¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 353 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, en esta ocasión después de la conclusión del combate de Shoto contra Davi, podemos ver de mejor manera el panorama general de lo que es esta tremenda guerra final. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido a lo largo del episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 353 está titulado Endeavor. Lo curioso es que Endeavor solo sale en las últimas dos páginas del episodio y realmente no se me hace que sea lo más importante del mismo, pero bueno, por alguna razón Horikoshi habrá decidido llamar este capítulo así. Y ahora sigue comenzando específicamente con el capítulo. Esta semana tenemos una página a color del mismísimo Shoto. Ya que sí, este personaje se ha lucido completamente a lo largo del combate. Dejándonos la frase principal que dice, Dedica hasta la última parte de ti mismo. De esta manera, ahora sí ya continuando con los eventos que vimos en el capítulo pasado. Ya que después de la revelación del nuevo power up de Shoto, este finalmente pudo calmar las cosas contra su hermano, derrotándolo completamente. Este capítulo justo lo comenzamos aquí, con una burning gravemente dañada, pero que se da cuenta de lo que ha ocurrido. Declarando que Davi ha sido derrotado. Después de este comentario, observamos la felicidad del resto de héroes que se encuentran en el campo de batalla. Ya que como sabemos, Davi era el enemigo más peligroso que tenían. Y una vez derrotado, las esperanzas de todo el equipo crecen muchísimo. Un detalle muy interesante es que observamos a una nueva waifu muy parecida a Chun-Li. No sé si será una referencia de Horikoshi, pero aún así me encantó la nueva waifu. De esta manera, después de lo que Shoto ha logrado, los héroes se motivan muchísimo para ahora acabar con la siguiente amenaza que se encuentra en el campo de batalla, el cual es un enorme nomu. Pero obviamente debido a que tienen una enorme superioridad numérica, y ya sin la principal amenaza en el campo de batalla, pueden obtener la victoria. En este momento también se nos dice algo muy interesante, ya que el equipo de este lugar menciona que tuvieron suerte, ya que no han tenido que enfrentar a ningún fugitivo del Tartaros, como Kun y Eda y Gastly. Personajes que ya veremos más adelante. Pero bueno, como consecuencia de todo esto, la noticia respecto a la derrota de Davi comienza a recorrer todo el campo de batalla. Ya que en primera instancia llega al centro de operaciones, donde están dirigiendo toda la guerra, y se encuentra el mismísimo All Might. En este punto observamos la cara que pone All Might al saber de estos eventos, mencionando que a pesar de que Deku fue enviado a otro lugar, aún así ha logrado obtener este increíble resultado, diciéndole Tsuka Ushi directamente a All Might que él tiene que ser el que notifique a los demás de lo que está ocurriendo. Obviamente esta primera victoria es importantísima para la guerra, sobre todo para la motivación en las tropas. Así que sin lugar a dudas la importancia de la victoria de Shoto es enorme. En este punto es cuando vamos ahora sí al Hospital Haku. Y este lugar es muy importante, ya que al parecer es donde se está conteniendo al mismísimo Giganto Maquia. En este lugar podemos observar principalmente a Mina y a Mineta, además de también algunos miembros de la clase B. Pou obviamente ellos están muy felices por el enorme logro de Shoto. También vemos a la mismísima Moon Lady, la cual dice que estaba preocupada por él, pero a pesar de todo parece que ha mejorado sus habilidades. Algo también a resaltar es que efectivamente un estudiante es el que ha logrado una de las victorias más grandes de la guerra. Por lo que sí, una vez más se nos demuestra el enorme potencial de la clase 1A. Por otro lado también aquí tenemos un aspecto muy interesante, ya que al parecer no todos los villanos habían sido atrapados por los portales del plan de los héroes, sino que un pequeño grupo se había dirigido específicamente para liberar a Giganto Maquia. Pero obviamente los héroes ya podían deducir esta situación, por lo que también había un grupo de héroes esperándolos. Y honestamente esto me encanta porque es lo más lógico posible, es decir, si tienes a una amenaza como Giganto Maquia, si fueras All for One tratarías de liberarlo de alguna manera, sabiendo que si lo logras esto sería una ventaja abrumadora para esta batalla final. Y por otro lado también si perteneces al bando de los héroes, por obvias razones tendrías que asignar a un grupo para proteger a esta tremenda amenaza. Por lo que sí, este aspecto me gustó muchísimo. Pero bueno, después de esto vemos la aparición de un personaje realmente relevante, el villano más odiado de todos, un villano realmente terrible, ya que este tipo efectivamente es el asesino de Midnight, no lo puedo creer. Pero bueno, este tipo comienza a decir, ustedes ratas hicieron parecer que estaban en las últimas, cuando en realidad tenían cientos de héroes repartidos por la zona. Por lo visto, incluso anticiparon el despliegue simultáneo de esta fuerza independiente. Sin embargo, todo será en vano. El tiempo de liberación recae en nosotros, aquellos que osen mentir acabarán muertos, así como aquella profesora de la UA. Honestamente, esta aparición me ha sorprendido muchísimo, ya que efectivamente este es uno de los villanos más odiados. Lamentablemente, debido a que no vimos específicamente la muerte de Midnight, no sabíamos a ciencia cierta que este fue el asesino, pero ahora ya está totalmente confirmado. Y bueno, después de escuchar esas palabras, observamos rápidamente el rostro de furia de Mina, aunque también Kirishima llega al campo de batalla. Obviamente, tal vez ellos sean los encargados de enfrentar a este tipo. Aunque si me lo preguntan a mí, posiblemente Mineta lo derrote. Creo que sería lo más adecuado que Mineta venga a Midnight. Para mí había mucho más relación con él que con Mina y Kirishima, ya que a mi parecer lo más probable es que estos dos se vean involucrados en algún incidente con Gigantomachia. Porque sí, ya sabiendo que la amenaza está ahí, muy probablemente esté a punto de ser liberado a lo largo de la batalla. Pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla todo esto. De igual manera, Kirishima y Mina están completamente motivados después de saber sobre la victoria de Shoto. De esta manera, cambiamos rápidamente de escenario, ahora al Estadio Nacional Takoba, donde se encuentran principalmente Sugarman y Zero, los cuales de igual manera se motivan muchísimo por todo esto. Recordemos que en algún momento se mencionó que Zero iba a ser relevante para la trama, por lo que supongo que en algún punto este escenario podría verse mucho más afectado de lo que estamos viendo en este punto. Aunque por ahora parece ser el menos relevante. De esta forma, cambiamos a uno de los escenarios principales, el cual es el edificio flotante de la Ua, donde se encuentra el mismísimo Shigaraki. Y aquí también podemos ver la sonrisa de Bakugo, feliz por la victoria de Todoroki. Diciendo que por supuesto, él ha ganado. De esta manera, cambiamos una vez más de campo de batalla, ahora para encontrarnos en el escenario donde todo comenzó. Este lugar donde el mismísimo Fatgon fue el encargado de retener a los villanos restantes. En este punto observamos que aparece un nuevo personaje, el cual analiza la situación, diciendo que al parecer los villanos y los héroes fueron divididos gracias a los portales específicamente. Es decir, para que los héroes tuvieran ventaja táctica debido a sus quirks contra los villanos. Pero los villanos restantes, los que no fueron enviados a ningún lugar en particular, es porque directamente no tenían a alguien adecuado para el trabajo. Encargando la principal responsabilidad a Fatgon. Un detalle muy interesante de este nuevo personaje, es que observamos que comienza a crear una especie de flores negras, lo cual probablemente esté relacionado con su quirk. También este tipo dice una frase muy interesante, mencionando que es a lo que no puedes ver, a lo que debes temer. Honestamente, a mi parecer, esta frase está invocando a la mismísima chica invisible. Ya que sí, de acuerdo a lo que está diciendo, muy probablemente ella sea la encargada de derrotarlo. Ya que se le cumpliría su frase, debería temerle a lo que no puede ver. Pero no lo sé, díganme ustedes qué es lo que opinan. También este tipo menciona algo acerca de la capa que cubre el planeta, a lo que Fatgon pregunta si es un alien o algo por el estilo. De esta manera se nos revela que este tipo es Kunieda, uno de los fugitivos del Tártaros, y además al parecer uno de los últimos compañeros de All for One. Por lo que sin lugar a dudas, este es uno de los villanos más peligrosos. Y directamente, al parecer, su objetivo principal será acabar con Aoyama. Ya que lo dejen en paz, por favor. Aunque como dije, probablemente gracias a una combinación de Aoyama y la chica invisible, es que derroten a este tipo. Pero bueno, ahora continuamos con los cambios de escenario, para encontrarnos con el mismísimo Present Mike. El cual al parecer es uno de los encargados de enfrentar al mismísimo Spinner. Que se ha vuelto una criatura enorme, y con lo cual está destrozando todo lo que se encuentra a su paso. Algo muy interesante es que claramente All for One le dio otros quirks extremadamente poderosos, y sin duda alguna ahora Spinner es una de las mayores amenazas en la guerra. También en este punto observamos que Shoji es uno de los encargados de enfrentar a Spinner, aunque no sabemos si tendrá muchas opciones debido a la enorme potencia de Spinner. Por otro lado, también observamos como Spinner está furioso debido a la noticia que se ha transmitido, diciendo que debería ser imposible que Dabi haya perdido. Por lo que simplemente debe ser una mentira de los héroes para elevar su espíritu. Ya que menciona que Elo tiene todo, un propósito en la vida, una meta, poder, y él no tiene nada en comparación. Por lo que no hay ninguna forma de que alguien con su tenacidad pueda perder alguna vez. Y es en este punto donde una vez más, dice traigan de regreso a Kurohiri de sus secuestradores, destruyan el status quo. Y si al parecer el encargo de Spinner es liberar al mismísimo Kurohiri. Como ya lo mencionamos, aquí puede ocurrir una gran cantidad de cambios de bando. Al parecer en primera instancia Spinner tiene una determinación bastante fuerte para seguir el plan de All for One, por lo que se ve difícil. Aún así también habrá que ver cuál es la decisión de Kurohiri más adelante y si realmente se podrá recuperar a Shirakumo. De esta manera observamos como a pesar de la amenaza, Shoji al igual que el resto de sus compañeros, está muy motivado por saber lo que Shoto ha logrado. Por lo que está determinado a detener a Spinner sea como sea. De esta forma, ahora sí, después de repasar casi todo el campo de batalla, regresamos con Shoto una vez más, el cual en principio se disculpa con Ida, ya que al parecer ha dañado sus motores, pero obviamente esto no debería tener ningún sentido. Por otro lado, observamos como uno de los héroes está junto a Davi preguntándose cómo es que Davi puede seguir con vida después de todo el daño que se hizo a sí mismo. Y en este punto observamos una de las escenas más terribles del episodio, ya que una luz comienza a brillar en el pecho de Davi. Y bueno, hay algunas teorías muy positivas diciendo que tal vez es como el ave Fénix y de esta manera va a recuperarse o algo por el estilo. Honestamente, estas teorías son 1% de lógica, 99% de fe, ya que a mi parecer la teoría más probable es que realmente Davi esté a punto de explotar, al igual que lo hizo Lady Nagan. Todavía no sabemos cómo es que All for One tiene la capacidad de hacer explotar a diferentes personajes, pero si tuvo algún contacto con Davi, muy probablemente también pudo implantar esta bomba. Algo que nos hace creer más esto es que Davi no se encuentra junto a Shoto. Obviamente Shoto no va a morir de esta manera, pero el tipo que tiene a un lado sí podría hacerlo. A pesar de que suene cruel, creo que este sería el escenario más lógico, y me encantaría ver si realmente se informa esto a los héroes. Para ahora bajarles la moral después de decirles que Davi ha explotado y se ha llevado a varios héroes en el camino. Pero bueno, díganme ustedes qué piensan respecto a esta luz en el pecho de Davi. Y bueno, ahora sí, para terminar el capítulo, vamos con el personaje que lleva el título del capítulo, lo cual no tiene sentido, que es el mismísimo Endeavor, ya que como recordaremos, ellos están en Resort de la Montaña Gunga. En este punto observamos a un Endeavor completamente serio sin expresión, a tal grado que el mismísimo All for One le pregunta qué es esa expresión, si es alivio o si es pena. También observamos que Hawks trata de decirle a Endeavor que no lo escuche, ya que sabemos que una de las tácticas principales de All for One es atacar la mente de su enemigo, hacerlo perder el control y así tomar ventaja sobre él. Ya que All for One comienza a decir que ni mirar a Touya a los ojos, y dejar que el pobre Shoto se encargará de él, todo eso fue parte de su plan. Y ahora se va a justificar diciendo que es algo que un héroe tiene que proteger, declarando a All for One que es por esa razón que no puede ganar, ya que este sigue tan calmado como siempre. Mostrándonos que al parecer All for One no ha perdido el tiempo y ahora tiene más quirks que antes, revelando que en cada uno de sus dedos tiene un nuevo quirk que desconocíamos. Honestamente, como ya era de esperarse, All for One está completamente roto, y esta sin lugar a dudas será una de las batallas más complicadas que enfrenten los héroes. Pero bueno, de esta manera terminamos el capítulo, honestamente me ha encantado la conclusión del episodio, me encanta que se le haya dado el reconocimiento a Shoto después de su victoria, ya que si no ha derrotado a un cualquiera, sino a Davi que era uno de los más peligrosos de todos. Sin duda alguna, esto potencia la moral del equipo, además de que también me gustó los diferentes escenarios que se están planteando para esta guerra final y sabemos que gracias a esto, cada uno de los personajes va a tener momentos realmente importantes. Honestamente, ver al asesino de Midnight me ha hecho enojar muchísimo, quiero que acaben con ese tipo y ya veremos quién es el encargado de darle el golpe final, yo confío mucho en mi neta. Por otro lado, hablando de las batallas principales, todo parecería indicar que sigue la de All for One, aunque no estoy muy seguro, si me lo preguntan a mí, yo preferiría que esta fuera la penúltima, es decir, antes de la de Shigaraki, pero ya veremos cómo es que Horikoshi maneja las cosas. Y ahora sí hemos terminado la review, espero les haya gustado, no olviden dejarme su opinión en los comentarios y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.